Quiero cantar una alabanza al Dios eterno Quiero expresar lo que por él yo siento Que el mundo sepa al escuchar que hay Dios eterno Un Dios de amor más allá del firmamento Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz resuene allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza Un Dios de amor más allá del firmamento Le cantaré una alabanza noche y día Con todo amor entonaréle melodía Como la sabe al despertar por la mañana Así lo haré cuando abajo de mi cama Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz resuene allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza En que su Cristo, su dolor, tendrá consuelo Él sabe bien con cuanto amor Cuando mi alma le canta Porque él ha sido mi única esperanza Cuando en el lodo cenagoso me encontraba Libro mi vida cuando ya agonizaba 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 su dolor tendrá consuelo, abre tus labios y canta con el alma y que tu voz resuelve ayer el cielo, que el mundo sepa que tiene una esperanza y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo